Nosotros vamos a dar pase ahora a una gran entrevista que tenemos, está con nosotros Kevin Sotomayor, quien es artista, así que vamos a conversar un poquito más con él para poder conocerlo. Kevin, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Canal 21. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Kevin por venir. Kevin, quisiera que nos cuentes un poquito de ti, ¿hace cuánto tiempo es que tú te dedicas? Porque tú básicamente lo que haces son ilustraciones, ¿verdad? Quisiera que nos cuentes, porque no es algo quizás muy común preguntarle a alguien a qué te dedicas y que te diga que soy ilustrador o a dibujo, por así decirlo. Sí, bueno, como todos los que se dedican a la ilustración actualmente, creo que he conversado con la mayoría de acá en Huancayo y pues dibujamos de toda la vida, dibujamos desde que somos niñitos. Pasa que cuando estás en el jardín de niños, ahí estamos trabajando todo lo académico y al mismo tiempo hacemos arte. Por así decirlo, todas las tareas que nos dejaban para casa incluían algún dibujito. Claro. Y yo me la pasaba genial ahí en el jardín de niños y poco a poco avanzabas de grado, los dibujitos se iban yendo, ya no eran obligatorios, eran opcionales. Pero yo les seguía dando, yo seguía dibujando y como también habían cursos en los que te pedían comprar un cuaderno de no sé cuántas hojas y al final ocupabas tres o cuatro, como en el, antes cuando estudiábamos inglés y lo único que hacíamos eran los colores, pintabas, hacíamos. Y nos dejaba un montón de ojos libres, no sé, yo aprovechaba de ojos ahí todo el tiempo. Entonces, se podría decir que alguien que se dedica a los dibujos, a la ilustración, lo ha practicado desde pequeño. Aunque también hay personas que han descubierto su talento más grande, pero creo que yo soy de ese grupo. Y tú decidiste estudiar ciencias de la comunicación, ¿verdad? Sí, bueno, no fue la primera carrera que yo estudié. Yo estudié antes ingeniería, pero... Ah, ingeniería, ¿por tus papás? Sí, claro, por eso de que yo no tenía fijo un camino, entonces yo no tenía mis opciones claras, no sabía qué estudiar, entonces me dejé guiar por lo que mi mamá y el entorno adulto que tenía en ese entonces me recomendaba. De todas las opciones, la que más me pareció no tan pesada, porque siempre en la vida yo he visto el camino más ligero, la que me parecía menos pesada era la ingeniería industrial, que era una carrera en ingeniería, que tenía un campo más abierto para poder recibir dónde enseñar. Claro. Pero, pues choqué con el campo de estar en un área en el que obviamente no puedo tener estudiante. ¿Cuánto tiempo estudiaste ingeniería industrial? Estudié hasta el cuarto, sí. O sea que prácticamente casi la mitad de la carrera. Sí. Luego de eso fue que te diste cuenta que finalmente no era lo que tú querías, que no era tampoco el campo en el que tú querías desenvolverte, y decidiste cambiar a la carrera de comunicaciones, entonces. Sí, luego descubrí recién, muy tarde, me puse a investigar sobre carreras, porque en el área de ciencias había más carreras que tenían apego con el área, y entre ellas, ciencias de la comunicación, era la que tenía como que un globo a más especialidades, que yo podía buscar una, ubicarme y sentirme cómodo, que es lo que siempre estoy buscando, sentirme cómodo. Y de ahí como ya, bueno, digamos, estudiante ciencias de la comunicación, pero luego de eso fue que decidiste irte por el campo de lo que es la ilustración, que es incluso algo menos común incluso. Y si decimos en Lima, todavía quizás podrían decir algunas personas, pero aquí en Juan Cabio muchísimo menos, que alguien le pregunte si soy ilustrador. Sí, el diseño siempre ha estado también, como todo joven ha estado pegado a la computadora en mi adolescencia, en mi colegio, jugando obviamente, pero también en esas épocas había foros. Antes no había redes sociales, entonces no había forma intelectuales con otras personas, compartir, no sé, tus comentarios de alguna serie que estás viendo, una película, era por los foros. Y dentro de los foros, así como tener la foto de perfil, la foto de portada, había unos, la opción de poner unos diseños como tu firma, foto de perfil y personalizar tu perfil en el foro. Entonces a mí me gustó mucho esa idea de personalizárselo, siempre me ha gustado destacar cuando se tiene que mostrar dibujitos o algo así de diseño, así nato, desde el colegio siempre me ha gustado destacar en ese área, en los foros, las personas ya usaban los programas de diseño. Es ahí donde yo aprendí también para poder destacar en los foros a usar Photoshop. Sí, o sea, yo no estudié diseño, yo ya sabía diseñar antes de entrar a la facultad. Yo ya estaba, ya había conocido todas las herramientas de diseño. Entonces, cuando ya haces diseño, quieres explorar más, porque con diseño tú trabajas con un montón de recursos que puedas descargar o crear, pero siempre hay un límite. O puede ser un recurso fotográfico o tú editar otro recurso. Pero, como yo tenía la habilidad de dibujar, es donde, aparte de diseñar, yo pude ampliar más sensibilidades. O sea, le metía dibujitos y era algo que también, en lo que podía destacar los ilustradores, que a la vez, bueno, los diseñadores, que a la vez son ilustradores, tienen ese extra, ese plus de poder ampliar más su trabajo porque pueden crear sus recursos. Y tú ahora, porque no solamente, bueno, digamos, tú no solamente estás aquí en Huancayo y no solamente aquí en Huancayo realizas las ilustraciones. Yo vi en tus redes sociales que también viajas, que también has estado en Lima, incluso en una feria que es bastante, bastante conocida también, ¿no? Como es el Ola FES. Sí, exacto. Bueno, yo, al terminar la carrera como comunicador, me, también, me pasó lo mismo que cuando terminé el colegio, de que no tenía claro qué iba a hacer, entonces tenía que seguir el protocolo de que ya terminaste la carrera, ahora tienes que estudiar en lo que estudiaste. Y estaba como que en ese proceso de estudiar, de trabajar como comunicador, pero yo siempre, siempre buscando, como te digo, la comodidad, la comodidad mía. Entonces, a la par, hacía algunos trabajos como ilustrador freelance, que como no hay un campo todavía acá abierto, entonces no era un recurso con el que yo podría ser independiente. Claro. Así que lo seguía teniendo como hobby. Hasta un punto, después de pandemia, o antes de pandemia, no, después de pandemia, que me enamoraba, que es emprendedora también, ella me llevó al Ola FES, que antes se llamaba Feria Cachinera. Me dijo, oye, acá en un montón, ella vio ahí, que hay un montón de ilustradores que vendían sus dibujitos como stickers, en estampados, sus diseños impresos, cuadros, etcétera. Me dijo, tú podrías encajar muy bien, no te animas. Y yo con un poco de miedo, dije, sí, no me va a ir bien, porque yo estaba con ese miedo. No tenías en ti mismo tampoco. Sí, ya había chocado antes de que, como que en provincia del arte no es tan, no se vende tanto. Se aprecia así mucho, pero no se vende tanto. No hay espacio donde vender arte, entonces yo dije, no, 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 pero me arriesgué. Fui, no llevé tantos dibujos para vender, pero yo vi que en la Feria Cachinera nadie hacía retratos. Y como ilustrador, a cualquier persona que dibuja siempre, tus amigos dicen, oye, dibújame, dibújame, dibújame. Y a las personas les gusta que les dibuje. Claro. Y acá no hay nadie que dibuje. Y mucho más cuando te hacen como una caricatura, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces yo dije, ya, voy a dibujar. Y entonces ahí es cuando entré a la Feria Cachinera, que unas ediciones más tarde se convirtió en el Ola FES. Y gracias a Lola FES, que viajé a Arequipa y Cusco dibujando. Ah, qué linda experiencia. Y entonces ahora, porque también estás, bueno, aquí en Huancayo también yo creo que las personas sí ya te conocen, saben, de todas maneras, y he visto también en redes sociales, pero también es lindo el hecho de viajar a otras provincias, de viajar a otras regiones, y cómo te reciben las personas, qué te dicen. Incluso vi también en algún post que pusiste cuando estuviste en Lima, que también dibujaste a Henry Spencer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue un poquito esta experiencia? Primero, con lo de encontrarte con las personas, porque de todas formas, con el transcurso de los años, un artista gana seguidores, y los seguidores no son siempre solamente de tu ciudad, son de otras ciudades. Entonces fue bonito eso de que cuando yo llegué por primera vez a como artista en una feria en Lima, que llegaron personas, yo te sigo ya desde ese tiempo. No me lo debías creer. No, no. Sí, mira, yo te sigo desde acá. Ah, qué chévere. Ah, yo te sigo desde acá. Lo mismo, pasa en la siguiente diciendo, oye, yo te sigo. Y me sentía feliz de conocer por fin a las personas con las que interactuaba antes, pero como no tenía un rostro, solamente era una foto de perfil, entonces no sabía cómo era. Entonces empecé a regalarle stickers a mis seguidores, y eso lo hago hasta ahora. Siempre que alguien me sigue, yo le obsequié un sticker con mis diseños. Y me pasó lo mismo en Arequipa. Conocí a personas que ya me seguían, y en una de esas, una de esas ediciones del Ola Fest, en Miraflores, sí, en el Arcomar, es donde se acerca Henry Spencer mientras estaba dibujando. Entonces estaba dibujando así tranquilo, a los retratos, a las comisiones que tenía pendientes, y se acerca, oye, que pajan, oye, que dibujos guapos. Porque ahí tuve la, bueno, se me ocurrió, siempre ponía un letrero de que se dibuja, se dibuja, este dibujo, retrato, pero en esa edición dije, ¿conoces a Calamardo? Es una que voy a esponja, su versión guapa. Y se me hacía, no, 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 es como un meme. Entonces lo usé, dice, retratos guapos puse. Y eso fue lo que atrajo la atención de Henry Spencer. Porque entre los stands que está mirando, bueno, hay variedad. Cuando tú ves variedad, siempre hay algo que destaca. Y como te comenté hace rato, que siempre me ha gustado destacar, al menos en lo que yo sé hacer, o lo que se me da bien. Entonces dibujé eso, que sabía que la comunidad, entendía el meme. Claro, la mayoría de personas no entienden el meme. Mientras yo dibujaba, mientras yo dibujaba, escuchaba, oye, mira, Calamardo guapo, oye, mira, retratos guapos. Y yo estaba, la hice, buen letrero. Y ahí es que ha quedado. Entonces, claro, porque yo veía también, por ejemplo, en el último show que tuvo Take también, tú también estuviste presente, ¿no? Y decía, justamente decía, retratos guapos. A mí también me llamó la atención, pero yo realmente no entendía, ya no sabía por qué dije, que rata. Sí, 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 viene ahí. Y es por eso que llamé la atención de Henry, le hice su dibujo. Te reposteó también. Imagino que eso también habrá sido algo lindo para ti. Fue muy bonito porque no solo le hice el dibujo, sino que él pagó por el dibujo que le hice. Y me volvió a pedir otro dibujo que también lo pagó. En la otra edición de Navidad también me lo volví a encontrar. Aunque unas semanas antes, no, unos meses antes en otra edición también fue, pero ella no fue como entrevistador. Sino ella también estaba dibujando y de pronto alguien se acerca y se sienta. Y escucho a gente, oye, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Veo y era Henry, está mirando. Ay, qué bonito dibujo. Ya fue como para una conversación. Ajá, para una conversación. Ay, sí, qué chévere. Y estábamos conversando, y la gente alrededor mirando, porque es Henry, le están mirando, tomando fotos. Entonces, conversamos. Esas son lindas experiencias que también finalmente quedan, ¿no? Sí. Y que también te ayudan, pues, a seguir avanzando. A como, mira, imagínate tú, cuando tu novia te dijo, ni tú mismo tenías Fenty. Creo que tu novia tenía más Fenty. Sí, exacto. Y sin embargo, eso que, y eso también es lindo de las chicas. Sí, mucho. Y en las parejas, en las parejas definitivamente. Entonces, ahí también te impulsó y mira cómo has podido también crecer más. Y finalmente sí dedicarte a eso que te gusta, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo lindo también, definitivamente. Sí, a todas las personas que tienen parejas y saben que tu pareja, no tiene que ser una pareja necesariamente romántica, puede ser amigos. De amigos. Tu mejor amigo, tu mejor amiga, o tu enamorada, tu enamorada, tu hermano, tu hermana, sabes que tiene un talento, pero no lo sacan, no lo explota, o no se atreve a soltarlo para poder generar ganancias, que es algo que es también bonito, porque es bonito que aprecien tu dibujo, tu arte, pero también es bonito poder vivir de eso. Entonces, si no se atreve, por favor, anímenlo, o obliguenlo, aunque renieguen, porque yo al inicio soy de las personas que tienen un temperamento algo especial, y cuando me presionan, a veces me pongo de mala, renegando, se echa la primera vez. sí, gracias, gracias por eso. Eso siempre es así, ¿no? Y es bastante lindo también, imagínate, qué lindo que hoy en día tú puedas haber encontrado algo que realmente te apasiona, algo que realmente te gusta, y mucho más que también, pues, de eso puedas generar ingresos, porque es lo que uno finalmente quiere. En lo que trabajes, y que si te da dinero, mucho mejor, incluso, ¿no? Porque a nadie le gusta generar, o yo creería, que nadie sería feliz, pues, finalmente generando ingresos trabajando en un lugar que no le gusta, ¿no? Sí. Además va a ser muy, muy estresante, muy impresionante. Sí, gracias. Entonces, definitivamente, sí. Ah, entonces de ahí ya viene, porque justo yo también decía, ¿por qué retratos guapos? Pero ahora sí ya sé, ya sé qué es entonces por el meme que hay. De calamardo guapo. De calamardo guapo, ¿no? Y ahí también, entonces, de alguna manera como más icónica, quizás como de una manera más picante de decir, la persona va a salir mejor de lo que ya eres. Sí, sin ningún problema. Sí, los ilustradores, a veces, bueno, cada uno tiene cierta habilidad, todos pueden dibujar bien a su estilo, pero hay en algunas, en algunas partes en las que no te va tan bien. Y en la parte de hacer retratos, que lo que tú quieres como retrato es captar la esencia de esa persona, caracterizarlo en un dibujo, ya sea a tu estilo o algo realista. Y a veces es difícil, hay personas que dibujan muy bien, pero cuando hacen retratos, luego las personas dicen, no soy, no me parezco. Entonces, por suerte, en esa parte también me ha ido bien, porque en los dibujos, cuando yo siempre he quedado retratos, no me ha pasado de que no soy, no me parezco. Y yo le digo, es que eres guapo. Yo no te he dibujado a la fuerza guapo para que seas libre. Entonces, sí, todos tenemos algo. Y cuando lo resaltas, bueno, ella va a decir, sí, soy, y a la vez, se va a decir, sí, soy guapo. Ahí también para poder levantar el autoestima de las personas. Y es algo bastante lindo también, definitivamente. También tú realizas, porque bueno, imagino pues que cuando vas a estas ferias, les entregas de manera física, ¿verdad? Sí. Pero también hay la que les puedas entregar como para que, no recuerdo exactamente el término, pero como para que lo puedan tener como en su pantalla para sus protectores o algo así, ¿verdad? Sí, hago los retratos y bueno, la tecnología pues avanza, ¿no? Sí, y es un beneficio para, en varios campos, ¿sí? A los ilustradores nos ha beneficio un montón y entonces, yo tengo un iPad y puedo dibujar al instante, o hacer un dibujo digital en alta calidad que, una tegue, pues, comprimiré una geografía para un cuadro, o sea, que ya puede, o bueno, yo lo puedo usar como guste. y los dibujos, bueno, la manera convencional que sea una cartulina o un pequeño lienzo, esas no las puede, tal vez, manipular tanto, entonces, por eso que yo entrego en digital y a la vez en física, aunque hay personas que prefieren a físico porque todavía creen que, pues, como es en digital, dicen, no, ahí no hay tanto talento, ¿no? yo quiero a mano, me dicen, pero en digital te lo hago a mano, no, tú no tienes que la máquina a la sala, o sea, son, son las opciones en las que entrego y también, a veces, les, que también, me compré una pequeña impresora de stickers, aparte de hacerlo digital, tanto el sticker de su, que no solamente retrata a personas, también a mascotas. Ajá, ah, entonces ahí también las personas te pueden llevar como un sticker para que lo puedan tener como que de una manera más, digamos, no sé, para que lo puedan colocar, quizás, ¿no? Y también eso es bastante lindo, quizás por ahí también ya pueden incluso posponerlo para un cuadro, las personas que tienen pareja, o que tienen pareja también. Sí, bueno, ya pasó, bueno, San Valentín, hubiera hecho un cherry. Pero ya va a venir también, ¿qué viene acá? El Día de la Madre, quizás, el Día de la Mujer también puede ser, ¿no? Sí, bueno, quizás para el Día de la Mujer si quieres un retrato guapo, ¿no? Que no se moleste después, chicas. Pero para que salga mucho más hermoso de lo que ya es, puede ser también, entonces quizás para el Día de la Mujer, el Día de la Madre, ¿no? El Día del Padre también son buenas opciones, definitivamente. Exacto. Es un muy bonito regalo, los dibujos, que es hasta ahora un regalo no tan tradicional, porque siempre se regalan, pues, la rosa, la chocolate, los peluches, o regalos más, el regalo roja. pero eso de regalarle un dibujo a la persona del momento, o regalarle un, porque también pasa que, digamos, hay mascotas que han fallecido, entonces las personas no tienen muchas fotos con esa mascota, o no se han tomado una foto con esa mascota, lo que me piden es, oye, ¿te puedes dibujar a esta persona junto con esta persona, con esta mascota? ¿De verdad? Obviamente. No hacía falta que estén juntos en la fotografía que yo uso de referencia, sí, pásamelas por separado, yo las junto. Porque ya sabes la magia. Sí, y la expresión, o recibe, cuando tú les muestras el dibujo de esa mascota, que, bueno, ya falleció, de una, tan familiar, es muy bonita, porque se emocionan mucho. Me pasó una, una señorita, que había egresado de la universidad, y unos meses antes, su abuelo había fallecido. Y ella quería la foto con su abuelo, porque se le apoyó durante la carrera. Ella quería estar con su abuelo el día de su graduación, pero no pudo. Entonces, su pareja vino al, al fest, y me dijo, por favor, ella quería eso. Los puedes, los puedes dibujar juntos, y los dibujé juntos, en el día de eso. O sea, se, se dio gracias al, al dibujito ahí. Ay, qué lindo. Ha sido una sorpresa definitiva. Y digamos ahora hablando también en cuestión de los precios, que las personas se van a preguntar mucho, ¿no? Porque también hay que saber, y uno tiene que valorar, pues, que todo eso también, y este arte, también tiene un costo, tiene un precio, ¿no? ¿Desde cuánto nosotros podemos encontrar los dibujos? Eso va dependiendo del tamaño, de qué tan complicado sea. ¿Cómo manejas eso? Sí, todo depende del tiempo que le invierta al dibujo. Si son, los dibujos que yo hago en feria, son dibujos que las personas lo quieren recibir al instante, entonces son dibujos que los hago más rápido. De todas maneras, uso todo mi potencial, me concentro al máximo dibujo, le doy, lo hago con todo mi cariño, para que sea lo mejor posible, pero son dibujos que los hago al instante. Entonces, estos dibujos que se hago al instante son más económicos. Las personas pueden salir 30 soles por persona. Las mascotas, yo siempre las manejo a 10 soles por mascota, en digital o en físico, y esto es porque, no sé, siento que las personas que invierten en un dibujito para su mascota, no es como que un descuento permanente que les doy, porque me gusta que quieran a los animales, entonces ya, bacán. Pero para las personas, le manejo desde 30 soles, y por pareja, el precio por pareja. Es 30 soles por persona, si es una pareja, son 60. Pero, hay ocasiones especiales, o formatos que varían, en las que también puede ser 10 soles por persona, que es un lienzo más pequeño, y esto es para también, como te digo a mis seguidores, hasta me da ganas de dibujarlos gratis, pero a veces, por el tiempo, como hay personas que están pidiendo dibujos, no le puedo dar ese espacio gratis, pero recibo un descuento, entonces son 10 soles, por el dibujo de persona, el retrato de persona. Ah, entonces, para que eso también lo puedan tener en cuenta, y bueno, y en las series, definitivamente, que también hay, pues, distintos descuentos, ¿verdad? Sí, también hay, también hay precios más elevados, con, bueno, dibujos con mucho más detalle, también se hace, pues, el trabajo para marcas, un montón de pedidos, estoy abierto a todas las comisiones, en realidad, y ya aprendí a manejar más o menos el precio, según el tiempo que me tardé, y ese es un problema que tenía antes, y estoy seguro que tienen todavía, algunos ilustradores aquí en un calle, porque conozco muchos ilustradores, que dibujan muy bien, pero los veo como, como yo era antes, de que no sé cuánto cobrar, así que me da miedo decir, este, así, me va a rechazar, claro, y sin miedo, y le tienes que, y los artistas tienen que hacer valer el tiempo que le han dedicado a aprender, a perfeccionar su arte, y las personas que no lo aprecian, pues, tal vez no es el público, o el, o las personas que quisieras tener en tu entorno, ¿no? Porque ellas al fin y al cabo no te van a permitir seguir creciendo, aspirar a más, y por qué no tener una buena estabilidad haciendo lo que te gusta, porque creo que no hay campo que sea, que valga más que otro, solamente porque no le guste hacerlo a otras personas, si a ti te gusta hacerlo, cobra lo que crees que es conveniente. Claro que sí, es importante también siempre que las personas que van a realizar el pago, pues, puedan hacer, y tengan en cuenta que todo eso toma un tiempo, que no es tan fácil, y que también el tiempo de aprender también, pues, vale mucho, ¿no? Y finalmente la técnica, pues, con la que has perfeccionado. Muy bien, vamos a continuar entonces con la entrevista con Kevin Sotomayor, quien es ilustrador. Kevin, coméntanos, por favor, antes de terminar la entrevista, con cuánto tiempo de anticipación hay que realizarte el pedido de un dibujo, ya sea de pareja o algún dibujo quizás especial, algunos tardan más, cuánto tiempo, también hay que realizar primero un previo pago, el 50% de adelanto, coméntanos un poquito estos detalles para que las personas sepan también. Ok, a veces no tengo el tiempo suficiente para poder aceptar, como dices, esto por el trabajo, porque a la par como ilustrador tengo también el trabajo como comunicador, entonces, sí es bueno que se están preparando una sorpresa de regalar un dibujito, no esperen al último momento, a última hora, porque tal vez no esté disponible, y eso pasa lo mismo con un montón de, pues de artistas, de ese tipo de trabajos que se pueden dar como regalo, no esperen a última, así que pregúntes desde antes, una semana antes, si estás pensando en dibujarlo una semana antes. De todas maneras, pero si es que estoy libre, los dibujos, si me los hacen, digamos ahora, yo lo entrego en 24 horas, o si es que estoy más disponible, incluso lo puedo, bueno, si es que me encuentran en ferias, que aquí en Huancayo, van a haber más eventos en los que voy a participar, y seguramente voy a tener otros descuentos en Huancayo, porque obviamente es la persona que es mi hogar, en el momento, ahí sí lo puedo hacer hasta dentro de una hora, diez minutos, pero si no, el tiempo convencional es eso, 24 horas, el pago sí siempre es el completo, 100% adelantado, por decirlo, el pago es por delante, y el arte se entrega en el tiempo estimado, bueno, no creo que haya tanta desconfianza, a veces tienen miedo, te pago la mitad, y luego te pongo, no, ya no se trabaja tanto así, porque a veces al artista lo dejan colgado, con el trabajo avanzado, claro, y qué haces con el trabajo avanzado, entonces, eso sí, ah, muy bien, entonces, para que puedan tener en cuenta esto también, las personas ya saben, por ahí quieren tener algún detalle, una sorpresa romántica, algo, ustedes también pues definitivamente pueden, entonces también mandar hacer los dibujitos con Kevin, o también de las mascotas, o le mandan las fotos y se puede unir, ¿verdad? Sí. Y ahí Kevin nos va a sacar mucho más guapos de lo que ya son, más se preocupe. Kevin, ¿cuál es el número telefónico al que nos podemos comunicar? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Mis redes sociales, Facebook, Kevin Sotomayor, Instagram, Kevin Sotomayor, arroba Kev Sotomayor, lo mismo en TikTok, arroba Kev Sotomayor, lo importante de seguirme en mis redes sociales, que es como te comenté, que yo le tengo mucho cariño a las personas que me siguen, así que, si algún día nos encontramos, no sé, en un evento, y me dicen, ay, yo te sigo, tómate sticker gratis, amigo, o, ah, descuentazo, o dibujo gratis, o a veces también hago eso, dinámicas en mis redes sociales, a veces estoy como que con demasiado tiempo libre, y digo, ay, quiero interactuar, este, coméntame algo, en historias, coméntame algo, coméntame, pásame una foto tuya, y ya, yo elijo la foto que es más, no sé, divertida o algo, y dibujos gratis, un montón de cosas, Kev Sotomayor en TikTok, Instagram, y en las demás, como Kevins Sotomayor, tal cual. Ah, muy bien, entonces definitivamente tienen que seguirlo, sabes, también en redes sociales, para que puedan estar atentos a todas las promociones, y a las interacciones también que tiene Kevins, pues con sus distintos seguidores. Kevins, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, definitivamente ha sido una linda entrevista también, nosotros vamos a reencontrarnos en otra oportunidad, para seguir conversando, para saber también de los proyectos que vas teniendo, sabemos que vas a estar viajando también a otra fe, así que definitivamente eso también es bastante bueno, esperamos que puedas seguir avanzando, que continúen los éxitos para ti, Kevins, y que sigas siempre perseverante en tus sueños, muchas gracias. Gracias, muy bien, entonces ya saben, no sé si también si quieren un dibujito, o perdón, una ilustración, tanto de su mascota, de su pareja, o quieren unir por ahí, para que pueda sentir algo lindo, también pueden confiar en Kevins, Sotomayor.